Una persona toma las decisiones. Ese es el tema. Tú puedes tener muchas ideas y muchos sueños y tú también puedes aportar desde tu trinchera. Al final todos terminan pasando por una sola persona, que es el señor Emilio Azcárraga. Para bien o para mal. Es así. Y entonces todo es, quiero traer a Bielsa por esto y esto y esto, hay que ir a hablar con el señor Emilio Azcárraga. Quiero traer al que sea, hay que ir con el señor Emilio Azcárraga y él te va a decir sí o no. Hay un comité y hay un comité que vigile al comité y hay un comité que vigile al comité que vigile al comité. Todas las decisiones pasan por el señor Emilio Azcárraga para bien o para mal.